suman organizaciones del Norte de la Paz que confirman su asistencia a la proclamación de Evo Morales. Además invitan a la población a ser parte, ante la escasez de combustible en el país. El Comité Cívico Pro Ciudad del Alto exige la renuncia del ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina por su ineficiencia e incapacidad de solucionar este problema. El dirigente Félix Mamani señaló que presentaran una carta a Luis Arce de no ser escuchados en su pedido, instalaran una huelga de hambre en puertas del ministerio y no descartan. También a nuestros hermanos de base para que puedan sumarse para este 26 de julio, hermanos, lo que es la gran proclamación de nuestro hermano Evo Morales Ayma, lo que es en la Ciudad del Alto, en la Ciudad del Alto, en Sencata. Hermanos, esta ciudad ha llegado valerosa. Tenemos muchos muertos, lo que ha sucedido en el tiempo de la guerra del gas, el golpe de Estado. Valoramos y damos ese apoyo a nuestros hermanos salteños, el cual va a recibir a todas nuestras organizaciones que vamos a hacernos presentes en la Ciudad del Alto. Es más, nosotros hoy día hacemos también la denuncia de organizaciones que están viniendo a armarse y poder hacer esta convocatoria, esta proclamación de nuestro hermano Evo, con funcionarios públicos hoy día para que puedan exhortarnos y poder amedrentarnos, hermanos. La constitución política del Estado a nosotros, hermanos, nos respalda. Podemos hacer cualquier convocatoria porque nosotros no estamos haciendo ningún atentado a nuestro Estado. Es más, simplemente estamos saliendo por nuestros derechos a reclamar a los gobernantes por el tema de falta de combustible, falta de gas. Hoy día estamos con la subida de precios del dólar. Hermanos, hoy día está afectando todas estas situaciones lo que es a nuestra canasta familiar. Le exhortamos a nuestro hermano presidente que deje de hacer ese tipo de políticas porque el pueblo más adelante está muriendo de hambre, hermanos, con esta subida de los enseres domésticos que tenemos, hermanos. Por eso estamos haciendo la convocatoria a todas nuestras organizaciones y como COFECAI vamos a estar presente y las tres provincias de los yungas con todas nuestras federaciones, hermanos. Aquí vamos a dar también paso a nuestra hermana para que pueda convocar y pueda llamar a nuestras organizaciones yungueñas. Tiene hermana la palabra. Gracias. Antes, muy buenos días a todos nuestros hermanos periodistas que están presentes aquí. De verdad, nosotros, como COFECAI Mujeres, queremos convocar a todas nuestras organizaciones, a todas nuestras federaciones y regionales políticos a nivel yungas de la paz, yungas, 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 para participar mañana en nuestra proclamación de nuestro hermano Evo Morales Saima, en el Alto. Hermanos, nosotros valoramos a nuestro hermano presidente que ha trabajado durante 14 años aquí en Bolivia porque hoy estamos sufriendo un subsidio económico no hay dinero no hay económico ni para los gremialistas ni para los transportistas ni para nadie y nosotros a nivel yungas de la paz igual estamos sufriendo a nivel del precio de la coca por eso es que nosotros queremos que vuelva nuestro hermano Evo Morales y mañana estemos presente ahí juntamente a todas nuestras organizaciones sociales eso estoy pidiendo y por favor les pido también que en el alto que no haya esas amenazas que están amenazando algunas dirigentes que dicen que no tiene que llegar el hermano Evo Morales tiene que llegar, nosotros somos bolivianos y tenemos derecho a hacer proclamación y tenemos derecho también como mujeres a hacer políticas nosotros estamos haciendo con respeto no como ellos que están haciendo con insultos con algunos atropellos a nuestros hermanos líderes nosotros con respeto con humildad si vamos a ganar 2025-2030 junto a nuestro hermano Evo Morales eso no más quiero decir muchas gracias además hermanos convocamos a todas nuestras juventudes de los yungas que estén al margen con nosotros estén apoyándonos hermanos en este proceso de cambio y por eso les convocamos también a nuestros regionales hermanos de juventudes aquí también el hermano tiene la palabra para juventudes hermano bueno muchas gracias hermanos de la prensa bueno primeramente nosotros desde el desde el norte de la paz de la misma manera queremos confirmar nuestra presencia no a la cabeza de todos nuestros hermanos ejecutivos de las diferentes federaciones regionales del norte de la paz conjuntamente a sus bases donde cada federación está haciendo ya de manera particular están sacando las resoluciones para que puedan participar en esta gran en esta gran concentración de la misma manera queremos dar a conocer a esos grupos vandálicos y de la misma forma a nuestros hermanos dirigentes sindicales políticos decirles que no se sientan preocupados porque los jóvenes nos estamos ya organizando estimamos que entre unos 100 a 150 jóvenes vamos a estar ahí desguardando la integridad de cada uno de nuestros dirigentes y de nuestros hermanos simpatizantes así mismo queremos dar a conocer bueno nos solidarizamos con nuestro hermano Zodolfo Machaca que hace unos días atrás ya ha sufrido un atentado presuntamente ya ha habido algunas declaraciones de que habría sido esto un atentado desde el gobierno es por eso que nosotros una vez más decimos a nuestros hermanos dirigentes de las diferentes federaciones que van a estar presentes no se preocupen porque vamos a estar ahí como jóvenes así mismo una vez más queremos hacer llegar nosotros la invitación queremos hacer amplia la invitación a través de un instructivo desde la dirección departamental de juventudes del MAS para que puedan participar todos nuestros hermanos jóvenes militantes simpatizantes a esa gran proclamación y aquellos señores aquellos diputados algunos diputados y algunos cedos dirigentes prevandalizados queremos decirles desde aquí que nuestro hermano está totalmente habilitado porque todos sabemos que según el artículo 168 de la constitución política del estado nuestro hermano Evo Morales está legalmente habilitado todos conocemos ya hay diferentes interpretaciones jurídicas y legales de que nuestro hermano Evo Morales iba a participar los militantes de base los dirigentes departamentales estamos pidiendo para que nuestro hermano Evo Morales una vez más se torne y salve a la patria bueno hermanos de la prensa también aquí están nuestros hermanos compañeros de Confecay hermanos de las diferentes regionales de La Ollada interculturales del Alto provincias que vamos a estar presentes muchas gracias ¿cómo van a actuar los jóvenes que usted ha señalado? ¿cómo van a hacer seguridad? ¿cómo van a responder si hay agresiones? a través del instructivo donde bueno ayer justamente habíamos tenido una reunión donde los jóvenes han participado de las diferentes regionales y claramente se había dicho de que ya como seguridad nosotros varias veces ya tenemos la experiencia de participar como seguridad en los diferentes congresos políticos sindicales de la manera más pacífica las personas que estén queriendo ya agredir todo eso de la manera creo más sana se les va a sacar de esta actividad y queremos decirle también aprovechar el momento al señor Lucho Arce a todos los funcionarios públicos y a las personas que están enviando porque tenemos alguna información de que están enviando algunas personalidades para que puedan agredir puedan provocar tengan en cuenta de que entre 100 a 150 jóvenes vamos a estar ahí presentes desguardando la llegada de nuestro comandante Bumbrales la integridad de nuestros hermanos sindicales y nuestros hermanos dirigentes políticos su nombre Kevin Aricu de la departamento de la departamento hermanos porque nosotros estamos totalmente molestos con este con este ministro Irvucarbur incapaz que no puede solucionar que no puede hacer la la que empieza a solucionar al país hermanos por eso nosotros como comité cívico estamos determinando 48 horas caso contrario nos vamos a tomar otras medidas hermanos del periodista porque ya no podemos soportar porque hay uno que puede resolver este el problema del diésel el ingeniero Javier se ha comprometido para dar en el mes de diciembre ya dar el diésel pero eso no quieren hermanos del gobierno tanto el ministerio Irvucarbur por eso estamos mal a que lo van a dar compañeros 48 horas que medidas van a tomar vamos a tomar una medida ya 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 no ya no podemos soportar ya estamos tres años con este trámite ya no vamos a soportar ya vamos a esta tarde tenemos reunión y vamos a hacer una medida que medida vamos a tomar si vamos a tomar medida hermanos como bloqueos de carreteras marchas movilizaciones no nosotros no vamos a bloquear sino que vamos a empezar con la marcha podemos bajar a la huelga de hambre si es posible ya otras cosas más podemos estar hasta podemos pelarnos nuestros nuestros lopas hermanos porque ya no podemos soportar el pueblo está escasez del diésel el dólar está aumentando día a día entonces no podemos soportar más hermanos eso es nuestro pronunciamiento del comité cívico próximo del alto crisis económica en el país no hay solución a este problema porque no hay solución porque porque no porque no hay diésel porque se está más bien está agotando el crisis económicos en este país en Bolivia pudiendo hacer estas que hay las empresas privadas que están viendo con su propia plata para invertir en nuestro país los gobiernos los ministerios no quieren negan siempre va a haber eso hermanos gracias hermano hermano salud estimados hermanos de la prensa muy buenos días se está emitiendo el siguiente voto resolutivo el comité cívico proceder del alto pide la renuncia inmediata irrevocable del ministro de hidrocarburos Franklin Molina Ortiz porque por la incapacidad de poder solucionar la escasez de diésel que hoy continúan dándose las filas y colas largas como lo ha mencionado nuestro hermano presidente en los diferentes surtidores del país creando crisis energética hidrocarburídera y económica y ante los incumplimientos constantes de deberes en bien de nuestro estado plurinacional haciendo quedar mal la gestión del hermano presidente Arce hermanos de la prensa ante la falta de más proyectos y políticas que incentiven más producción y desarrollo energético en nuestro estado ante la ineficiente labor con la que es dirigido el ministerio de hidrocarburos afectando no solo al combustible sino también a la canasta familiar y como decía la prensa a la economía de nuestro estado de nuestro país por tanto el comité cívico conjuntamente con las diferentes organizaciones sociales regionales locales departamentales y nacionales pedimos la denuncia como artículo primero la denuncia y se vocable inmediata del ministro de hidrocarburos Franklin Molina Ortiz por incapaz e incompetente para realizar funciones en bien del país pedimos al hermano presidente del estado plurinacional un cambio profundo al manejo de este ministerio con personas ideales responsables y con capacidad de sacar adelante a nuestro país pedimos que este voto resolutivo que está firmado de forma indisoluble para su cumplimiento que vamos a entregar al presidente Luis S. de Catacuera sea de cumplimiento hermanos y hermanas una de las primeras medidas que vamos a tomar es la huelga de hambre para que sepa este ministro incapaz este ministro Jaira que no quiere trabajar y más al contrario está creando crisis económica se denuncia la brevedad posible caso contrario huelga de hambre para que vea el presidente cómo está dejando al país cómo está matando de hambre al país y esa va a ser una de las primeras medidas que vamos a tomar dos el ministerio de economía el tema de los dólares el tema de los combustibles todo ello hermano de prensa el trabajo no se está realizando de manera coordinada tanto con economía con hidrocarburos porque ahí si ustedes leen bien la ley y la normativa según lo que es el artículo lícito de la ley del 30 3058 no se está cumpliendo la coordinación con el ministerio de economía y el ministerio de hidrocarburos por tanto este señor que vaya nomás a dormir a su hamaca que vaya nomás a su casa que denuncie a la brevedad posible estamos mandando nosotros ya nos hemos cansado de mandar al ministerio correspondiente y así también al ministerio de economía por tanto ya no le vamos a mandar más notas si le vamos a mandar al hermano presidente para que sepa de estos exabruptos de este incumplimiento y dejadez que tienen estos ministros Jairas mi nombre Rafael Morales miembro del comité cívico de Pro Ciudad del Alto aquí justamente haciendo esta conferencia de prensa hermanos señores de la prensa pueblo en general de Bolivia para poder decir que ustedes ven cada día vemos las tremendas filas en todo Bolivia en todo Bolivia tremendas filas por el diésel más que todo más incluso que gasolina el diésel es el problema y sabemos que con el diésel se mueve el país con el diésel se mueve el transporte con transporte sin transporte no se puede hacer nada es por eso que el comité cívico del alto propone y tiene proyectos para poder poner plantas aquí en la paz plantas para poder generar diésel plantas utilizando basura utilizando llantas utilizando aceites usando los aceites todo eso podemos poner aquí hemos hablado con el ministro todo pero lamentablemente nos cierran las puertas lamentablemente no podemos hacer nada es por eso que ya cansados ya hasteados como parte del pueblo boliviano pedimos las denuncias del ministro de hidrocarburos pedimos de una buena vez las denuncias del hidrocarburos ya no más señor Lucho Arce nos está escuchando nos va a escuchar con toda seguridad entonces póngase la mano al pecho de una buena vez el pueblo el pueblo boliviano en general pide que se cambie del ministro porque lamentablemente no se puede hacer nada no se hace nada ya venimos con este proyecto más de tres años atrás imagínense ya han llegado a manos del ministro actual pero bueno se pasa la pelota de aquí para allá y lamentablemente no quedamos en nada estos proyectos estas industrias son gratis el estado no va a poner ni 50 centavos entonces si estamos padeciendo por el diésel como no vamos a poder no vamos a querer sacar esto adelante es por eso estimado pueblo boliviano nos apoyamos damos